El 9 no. Sí a la paz, no a las FARC. Mi nombre es Felipe Riascos Montoya y soy un ciudadano colombiano que ama a su país y por eso este 9 de abril no marcharé. No marcharé por cinco razones. Primero, no puede ser una posibilidad que el pueblo y el Estado se dobleguen ante un grupo de criminales como las FARC. Segundo, no voy a salir a legitimar el accionar asesino de las FARC. Tercero, el hecho de que ahora las FARC levanten banderas políticas y el gobierno pretenda avalarlas no significa que puedan tapar los miles de asesinatos a civiles colombianos, las bombas puestas, las minas que sembraron y las personas que fueron afectadas por ellas, las mujeres que usaron como arma de guerra, el reclutamiento infantil. Nada de eso lo pueden tapar y no saldría a legitimarlo. Cuarto, sencillo, las FARC no quieren la paz, quieren el poder. Y eso es lo que les vamos a dar si continuamos apoyando este proceso ilegítimo que está llevando el actual gobierno. Quinto y último, no es positivo el mensaje para las futuras generaciones. No es positivo decirle a los que vienen que quienes mataron, quienes secuestraron, quienes extorsionaron, quienes traficaron con drogas durante décadas enteras, fueron premiadas no sólo con el no castigo, con la absolución o como le quieran llamar, sino que fueron premiadas con el poder y que son ellos quienes los estarán gobernando. No es positivo decirle a nuestros hijos que las cosas en este país se consiguen con bombas, con asesinatos, con secuestros, con drogas. Por eso, este 9 de abril, yo no saldré a la calle.